Bienvenidos a las super estrellas de la lucha libre en plena continuación El super evento septiembre negro esta noche a las 8 y 35 en la cancha Oxfet de Fincestero de Bayamoa Hoy aquí repasamos la histórica rivalidad entre Mr. Rating, Ray González, Carlitos Carribean Full y Thunder United Además, todo lo que esta noche nos lleva a la triple amenaza vía eliminatoria por el campeonato universal West Brito vs. el Rompecorazones Romeo Lo que está pasando en WWC y mucho, pero mucho más Esta es la acción 100% garantizada en la WWC que comienza a orden De lo que nos llevará esta noche en septiembre negro, Pepín Cester de Bayamón a la lucha de liberación Hace 11 años, un día hasta Santo Domingo, un día de ropita en mis vacaciones Para pedirme un favor Yo dije que sí, yo te ayudé a vivir Como es un himno, una vez más La alquilería pesada, Pongo, Lain Se han puesto unas metas Porque el que crea que estas caretas van fuera de su lugar, están bien equivocadas Por mi aniversario, la historia, Pongo, Carlitos Carribean Mister Ray y Ray González, obviamente, le demos a que mate No, 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 no ¡Aquí, señor! Esa es laока, seguimos al mismo directions No, 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 no ¡sediga, cuando yo sé la longitud de la parte Pero se dzieje 好, es seguir el ángulo El marido Esperar Pues Сер flame V 焦 ¡Esto fue el final y el comienzo de nuestra guerra con ustedes! Después que estos señores se perdieron la máscara, ellos se han convertido en unos renegados, y ellos se han convertido en una gente que lo que van es a lastimar malamente al que se le pare de creer. ¡Sea lo último que yo haga en mi vida! ¡Le juro por Dios, por mi madre, que en septiembre negro se va a cumplir la profecía! ¡Ustedes desaparecen del mapa de la lucha libre! Yo sé que tú conoces a Rey, pero yo lo conozco también. ¿Y qué te voy a decir? ¡Muchas gracias! A mí no me importa ya volver a ser pareja con Carlitos. ¿Y qué te voy a decir? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Ahora bien, ellos lanzan un reto en pareja. Perfecto, yo acepto el reto, pero de la única manera que yo acepto el reto es lucha individual. ¡El día del fanático te va a enfrentar al aire! Pero mira, si se le ponen las cosas, como dicen en vez de, le ponen los huevos a presa, se queda debajo del ring. Mira, una vez más, mira. ¿Qué? Pelayito no se la cuesta. ¿Y con qué está atacando? Últimamente junto a ese pareja, donde el que conozco, de que le robaron la máscara, lo he dicho. Y dale que es tarde. Y dale que es tarde. Y dale, Juan, a los pollos. Luce mucho más agresivo que antes. Y continúa el ataque, una vez más. Continúa el ataque al área del rostro de Mr. Rating Ray González por parte de Lainey. Pero es que vuelvo. ¿Tú no te quedas que Barraba está ahí, mire? ¿Tú no te quedas que Barraba? ¿Tú no te quedas que Barraba? Mira, ya está. ¡Pede eso, tío! Ahí va, ahí va. ¡Oh, oh, oh! No, lo vio. Lo vio Pelayito Vázquez. Cuidado, Pelayito Vázquez. ¡Uy, Gamet! ¿Ahora qué es, papás? Ahí va la cuerda. ¡Ey, ey! ¿Y esto no? Se cayó. ¡Ese cayó! Y Lainey atacándolo por la espalda. Esto está de más, señores. ¿Por qué dos contra uno? No hay problema. No hay problema. Ah, no hay problema. No hay problema. No hay problema. Ok. Ahí ven la olla. Doble el castigo. Y ahí va Rey González, señores. Ahí va Rey González, debajo del ring. ¿Qué es, pero qué es, pero qué es, debajo del ring? Le pide ayuda a su compañero. ¡Eh, cobarde! Dos contra uno. ¿Y tú le llamas cobarde? ¡Ah! ¡Ah! ¿Pero qué es eso, güey? ¿Qué es eso? ¡Ah! ¿Qué tú crees que es una paleta? ¿Qué rayo va a ser una pala, señores? ¡Ah! Golpe limpio. Ahí va. ¡Toma! Está volviendo el golpe. Contra. Ahí va el viejo. ¡Ay, ay, ay! También en contra del general Barrabás. Óigame, Rey González defendiéndose como puede. ¿Y quién se mete ahí? Escucha, Rey. Escucha. Ustedes son muy buenos en pareja. Eso es cierto. Pero son bastante espetados individualmente. Ya hablaron, Wizard. Vamos a una lucha más. Vamos a una lucha más. Pero vamos en lucha callejera. ¡Vamos! ¡Callejera! ¡Vamos en lucha callejera! ¡Vamos en lucha callejera! ¡Eso es! Vamos tú y yo, mano a mano, en lucha callejera. Pero con una condición. Que Laini y Barrabás no pueden estar en la maldita cancha, Pepi Cepero. Así, papá. Yo acepté el reto, Rey González. Yo acepté el reto. No necesito tener a nadie en mi esquina. Ni a Barrabás, ni a Laini. ¿Cómo ya se va? ¿Cómo ya se va? Para Barrabás, Laini. Ajá. A sacarlo como miles criminales. Como ven el espillo. ¡Mira, mira! ¡No! ¡No! ¡Oh, oh, oh! Cuidado. ¡Oh, ya, bro! Pero, oiga, mi lucha callejera, pero todo es estrangulación directa. No necesito tener a nadie en mi esquina. Ni a Barrabás, ni a Laini. Acuérdate que es muy fácil, dos contra uno, pero ahora es uno contra uno, y en lucha callejera, maldita sea, señoras y señores. Sí, señores, lucha callejera, pa, la artillería pesada, Thunder, ante Mr. Rating, Rey González. Exactamente, sigue la acción. Me voy como Pelayo Vázquez. ¡Ey, ey, ey! ¿Y esto? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué está haciendo? Oigan, espérate, espérate. Puede salir esto, pero... ¿Pero quién abrió ahí? ¡Ja, ja, ja! Pero pone que... ¡Oígame! ¡Para la mano, para la mano! ¡Toma! ¡Otro más! ¡El tercero! ¡Ah, corre, nada! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ah, tipo, entiendo que ahora puede formar ese lado! ¡Ay, papá, ahora es que es! ¡Mira esto, mira, mira! ¡Obsérvate ahora! ¡Oígame, pero no, 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 no! ¡Oígame, esto era uno contra uno! ¡Ay, cuidado, Rey! ¡Cuidado, Rey! ¡Cuidado, Rey! ¡Metendo el golpe! ¡Otro más por parte de Rey González! ¡Mr. Rating creciéndose, señores! ¡A palazo limpio! ¡En contra de la artillería pesada! ¡Perdón! ¡Oígame, son dos contra uno! ¡Lo mismo que hicieron con Primo, con Épico! ¡Ara con Rey Esposal! ¡Qué es esto! ¡Qué esposal! ¡Yo patrocino! ¡Qué patrocina, chicos! ¡Soy de acuerdo lo que están haciendo ellos! ¡Oígame, qué es esto! ¡Carlos Colón! ¡La leyenda Carlos Colón, señores! ¿Pero qué ocurre con Barrabás también? ¿Qué ocurre? ¡Barrabás no lo deja entrar! ¡Oígame! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Oígame! ¡Carlos Colón, señores! ¡Ey, ey, ey! ¿Qué es esto? ¡No, no, no, no! ¡Cuidado, cuidado! ¡Oígame, no! ¡Yo creo que aquí va a haber problemas para artillería pesada, señores! ¡Nos retamos en Septiembre Negro! ¡Escúchame, Rey González! ¿Te gustan las instrucciones? ¡Ahora nos toca a nosotros! ¡Lo tienes ahí! ¡Hagan pareja nuevamente! ¡Y enfrentense a la mejor pareja que ha dado esta isla! ¡Tú sabes que no es lo mismo llamar al diablo que verlo venir! ¡Ojo! ¡Ustedes saben muy bien que gracias a esta pareja ustedes ya no pueden usar máscara! ¡No hay foco! La lucha va para Septiembre Negro, aquí en Bayamón, una vez más. ¿Qué tú crees, Carlito? Si retamos a estos dos señores una lucha de liberación, ¿cómo vamos a hacer esta lucha? Ya que a ustedes les gustan usar esposas, vamos a colocar una esposa o dos esposas en las esquinas neutrales. El objetivo es posar a cada uno de sus oponentes para luego coger la llave que va a estar a 15 o 20 pies de altura. Cogemos la llave, desposamos al compañero que esté y tenemos 5 minutos para darle la madre a los dos oponentes que vamos a tener desposados. En este caso, ustedes dos, están bien seguros que somos nosotros dos. Lo escucho bien, siempre hay que hacer lo que Rey González diga. ¿Sabes cuál es el problema? Que nosotros aceptamos el reto porque nosotros estamos listos. ¿Quién ganará la lucha de liberación? Más adelante no se pierdan las declaraciones de los protagonistas del nuevo capítulo de esta histórica rivalidad. Esta noche se resuelve en septiembre en negro, donde todo comenzó. WWC se complace en presentar septiembre en negro, donde todo comenzó. Esta noche a las 8 y 35 en la cancha José Pepín Sestero de Bayamón. Lo que Puerto Rico estaba esperando en lucha de liberación. Se unen Mr. Ratings, Rey González y Carnito Garibian Cool. Para enfrentarse al antiguero empezado a Thunder y la ENEM con el general Barrabás. En lucha de triple amenaza, vía eliminación por el Campeonato Universal. El Leo Gapolo, The Fat Man, Andy Levine, The Precious One, Gilbert. Donde cualquier cosa puede suceder. Y Academy of the Angels se enfrenta a la máquina de destrucción Black Pain. Choque de naciones, el alma perdida Sixth Man. Se enfrenta al hombre de los rangos, el coronel. En revancha, el arcángel Tommy Diablo se enfrenta al príncipe de las tinieblas, el Diabólico. En otra revancha, el rebelde Chris Joel se enfrenta al rompecorazones, Romeo. Choque de segunda generación, AJ Castillo se vida al hombre de la calle, Barrabás Jr. En un lights out match de leyendas, el eterno acróbata de Puerto Rico, Carlitos Colón, se enfrenta al general Barrabás. Además, no se pierda el reconocimiento al luchador Jaime Espinal por su hazaña olímpica. Ven y comparte con nuestro medallista de plata en Londres 2012. Recuerda, septiembre negro, donde todo comenzó. Esta noche a las 8 y 35 en la cancha, José Pepín Cestero de Bayamón. Risa en 15 dólares, en trama general 10 dólares, y menores de 11 años, 5 dólares. Boletos a la venta en Cobra Music Center y en la boletería de la cancha. Dale like a WWC, página oficial en Facebook, y síguenos en WWCPR en Twitter. Te invitan.